¿Cómo están todos? Hoy vamos a entrenar el tren superior, pero con bandas elásticas. En el primer ejercicio vamos a usar esta banda, también podemos usar la otra si es que tienen la otra. Vamos a ponerla estirada a la altura de los hombros y la idea es separar los brazos y volver a juntarlos. Lento, siempre con control, que no se nos vaya la vuelta. Y siempre respirando. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar los bíceps. Yo voy a usar esta banda porque es más cómoda con más cuernos, pero también sirve la anterior. Vamos a pisarla y vamos a empezar a subir y a bajar los brazos, desde los codos y los codos pegaditos al tronco siempre. En el tercer ejercicio vamos a trabajar tríceps. La idea es pierna de adelante estar flectada, la de atrás estirada y con el codo vamos a extender hacia atrás y volver a flectar. Hay que intercalarlo con cada brazo, obviamente. En el último ejercicio vamos a trabajar pecho y vamos a poner la banda por detrás, los brazos extendidos y la idea es juntar las manos acá adelante siempre con los brazos extendidos. Tenemos que sentir que la banda está tirando y un poco de presión en el pecho. Las bandas elásticas son económicas, livianas y fáciles de transportar y como es un ejercicio de bajo impacto es muy difícil lesionarse. Nos vemos en una próxima.